Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy la profesora María Peburier, soy psicóloga y profesora de psicología. Hace muchos años que estoy en el campo de la psicología educacional, trabajo como docente en la región sexta. Soy docente de los institutos formadores 39 de Vicente López, 140 de Tigre, 117 de San Fernando y del 52 de San Isidro. Bueno, esta es una convocatoria que se hace a la comunidad y la realiza desde el Instituto 52, el cuerpo de delegadas gremiales del SUTEBA y nos invitan a participar en este canal, que es el canal Arte y Educación de la profesora Gabriela Pirolo. Y nos proponen que reflexionemos acerca de algunas cuestiones vinculadas a la enseñanza en contexto de pandemia, al arte, al impacto de la pandemia en los cuerpos y a la educación sexual integral. Son muchas temáticas y, bueno, yo por lo pronto voy a tomar alguna de ellas y comentar cómo fue la experiencia de enseñar en el contexto de la emergencia. Bueno, nos sorprende en marzo-abril del 2020 la obligatoriedad de estar a distancia de otros, de no ir a los institutos, de, digamos, estar separados de la que era nuestra frecuencia, trabajar en clases presenciales, encontrarnos con otros, trabajar con compañeros, con compañeras, estar con nuestros estudiantes. Y esta situación no es que fuera nuevo la enseñanza a distancia o estudiar en forma remota, pero lo que fue nuevo fue que este era el único medio o la única manera de hacerlo. Entonces, se fortalecieron los campus, las aulas se enriquecieron, entre compañeros y compañeras nos fuimos asesorando acerca de recursos, de estrategias, de criterios, de formatos, pensando alternativas, alternativas para los estudiantes que contaban con los dispositivos y con la conectividad necesaria y también para los estudiantes que se encontraban con alguna dificultad, sea para conectarse o sea por la falta de dispositivos. Creo que la experiencia fue rica. Alguna cosa que me parece a mí muy interesante, que se instaló la modalidad de evaluación en forma cualitativa. Entonces, esto, digamos, permitió quizás algunos instrumentos en los cuales se combinaba la experiencia artística, videos, audios, imágenes, poesías, con el trabajo teórico, con el trabajo de articulación, con el material y la bibliografía de la materia. Los Padlet me parece que vienen a hacer una síntesis muy interesante, ya que en los Padlet se incluían audios, videos, fotos, textos. Entonces, creo que los Padlet vienen a ser casi como una especie de porfolio virtual que nos permitió hacer un seguimiento de la materia y considerar cómo fue la marcha de esos aprendizajes y cómo fue nuestra experiencia como educadores. Creo que habría que destacar, o yo me interesa destacar, la experiencia de distintas instituciones formadoras, que no solamente las escuelas, sino también instituciones artísticas, museos, teatros, editoriales, que encontraron caminos para acercarse a sus comunidades, a su público, a su población. Los museos, por ejemplo, generaron espacios de encuentro, aún estando a las puertas físicas del museo cerradas, con pequeñas pastillas, pequeños videos, donde un especialista o un especialista tomaba alguna temática. La temática podía ser arte y literatura, el arte y la clase obrera, las mujeres en el arte o en la pintura o en la escultura. Entonces, en espacios muy breves de difusión, de tres, de cuatro, de cinco, de diez minutos, en forma precisa, sistemática, organizada y profunda, las instituciones presentaban estas temáticas a la comunidad con mucho trabajo de producción, en el sentido que, si bien el material era breve, excelente, pero había mucho trabajo en la edición y en la selección y organización de esos contenidos. Se organizaron trivias, en fin, hubo mucho acercamiento de las instituciones artísticas hacia las comunidades. Los teatros, bueno, por streaming, permitieron bajar algunas obras. En fin, hubo muchos recursos que se, digamos, se intentaron generar para llegar en esta situación de distancia. Para mí la experiencia de un año difícil como el 2020 fue muy rica por esto, justamente. Y el otro, una de las cuestiones que nos plantean, en esta convocatoria, es pensar los cuerpos en la pandemia. Y yo quisiera destacar la experiencia del proyecto ATR, que era el proyecto de acompañamiento y revinculación a las trayectorias educativas, que se llevaron adelante en los institutos formadores, con nuestros estudiantes, nuestras futuras docentes o nuestros futuros docentes de tercero y de cuarto año, que participaron del proyecto y se acercaron, ¿no? Fueron, hicieron una pequeña formación y se acercaron a las escuelas, se les asignaron escuelas y estudiantes, que por alguna razón estuvieran, hubieran perdido contacto con la escuela primaria o secundaria, ¿no? Y allí, con ese protocolo, con indicaciones muy precisas, con el barbijo, con una máscara, con un traje de astronauta, con la prohibición o la indicación de no ingresar a los hogares, de no intercambiar objetos, de mantener la distancia de dos metros, no saludarse con un beso. Sin embargo, nuestros estudiantes fueron y brillaron de felicidad, porque poder encontrarse con otros fue maravilloso. Entonces, la distancia estaba presente, pero los estudiantes volvían y decían, ay, pero me esperaban con una silla en la puerta y nos sentamos con dos metros de distancia en la vereda porque no me dejaban entrar o, digamos, yo tenía la indicación de no entrar. Y qué suerte que pude estar con mi alumna, con mi alumno. Y, bueno, los cuerpos mantuvieron la distancia de dos metros, ¿no? Pero encontraron otros canales para poder comunicarse y para poder estar cerca de otras personas. Esa experiencia fue una experiencia extremadamente rica. Y creo que, bueno, resignificó lo que es la distancia, ¿no? La obligatoriedad de estar a dos metros y no poder estar como estábamos frecuentemente. Bueno, esta es un poquito mi pequeña intervención en relación a las temáticas que nos proponen, ¿no? Y, bueno, les agradezco mucho que nos hayan invitado a participar. Les mando un beso grande a todos y nos estamos viendo. Un abrazo. Hola a todos y todas. Mi nombre es Claudia Gómez. Yo soy profesora del profesorado número 52 de San Isidro, en el Instituto de Formación Docente. Y hoy comparto con ustedes este proyecto en mi carácter de coordinadora de campo de la práctica en el profesorado de nivel primario, de educación primaria. Estoy hace unos cuantos años ya, más de diez años, y mi experiencia en todos esos años no se asemejan en nada a la que vivimos durante el año 2020. Y sobre esa experiencia voy a compartir con ustedes en esta presentación. Como a todos, la pandemia nos dislocó, nos sacó de nuestra zona de confort y tuvimos que construir nuevos escenarios. A esos escenarios se le agregaron también otros tiempos, nuevos tiempos. Tal vez los tiempos que nosotros dedicábamos para poder llevar adelante el trabajo en campo de la práctica se vieron totalmente cambiados. Fueron, en algunos casos, bien utilizados y tener que reconstruir, reinventar los modos de trabajar llevó a que surgieran cosas muy creativas. Además, que pudiéramos comprender la necesidad de estar reunidos en otros espacios, pero sin dejar de estar en contacto. El contacto con los equipos docentes, el contacto de todos los profesores de cada uno de los campos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto y en cuartos sumábamos a los profesores de Ateneos. El trabajo en conjunto, el trabajo en parejas pedagógicas fue algo que a nosotros nos sirvió muchísimo para crecer, para también llevar adelante cosas que a veces les pedíamos a nuestros alumnos y que nosotros por falta de tiempo no lo podíamos hacer. Entonces, creo que pudimos aprovechar mucho estos espacios o estos momentos que teníamos que en otras oportunidades o en lo diario no era posible realizar y al tener que quedarnos en nuestras casas y comunicarnos a través de otros medios, obviamente la pantalla fue el medio para poder llevar adelante tanto el trabajo de preparación de las clases como después poder encontrarnos con nuestros estudiantes a través de ella. Así que si tuviéramos que pensar cuál fue el canal que predominó en nuestras clases fue la pantalla. Por supuesto que hubo muchísimas otras herramientas que nos ayudaron a este contacto con los alumnos, pero el poder vernos a través de la pantalla permitió sobre todo esto de reconocernos y en este reconocernos no solo a través de un nombre y no solo a través de una voz, sino también a través de una cara, pero también una cara que estaba en un contexto. Y ese contexto, ese espacio, fue un espacio creado. En muchos casos tuvimos que elegir algún lugar de nuestras casas para poder instalar todo lo que necesitábamos para ya sea llevar adelante las clases o tomar clases también. Porque otra cosa que nos pasó a todos es que no dejamos de prepararnos, de ir viendo de qué se trataba o qué podíamos aportar, qué podíamos reinventar con estas nuevas prácticas que teníamos que llevar adelante mediadas por la tecnología. Una tecnología que para muchos estuvo siempre al alcance de la mano, para otros no tanto y esto fue un problema, pero que entre todos tuvimos que ir aprendiendo a utilizar. Y cuando hablamos de ese espacio físico que tuvimos que preparar, que tratar de disponer en algún sector de nuestras casas, aparece un tema que me parece fundamental, que es, bueno, la doble fuerza que tuvo, que tiene, y que nosotros por ahí no lo reconocíamos, quizás los adolescentes sí estaban continuamente por el tipo de uso que hacen de la tecnología, esta doble fuerza motriz que es lo físico y lo virtual, que se da entre lo físico y lo virtual. Entonces, pensarnos que estábamos en un espacio determinado físico, pero que nuestros cuerpos, si bien estaban allí, al tener que entrar en contacto a través de una pantalla con los que estaban del otro lado, estudiantes o profesores, según la propuesta que tuviéramos, ahí también había todo un vínculo que se tenía que establecer, pero era un vínculo en el cual el espacio también tenía una fuerza, ese espacio que estaba del otro lado. y algo por ahí para comentar con este tema de los cuerpos. Quizás yo estaba en mi lugar, en el espacio que había preparado para mis encuentros con las estudiantes y me pasó varias veces situaciones graciosas, pero que después me hacían repensar, ¿no? nunca se me ocurrió que iba a estar dando clases y mi alumna o mis alumnas una iba a estar en un colectivo porque estaba volviendo de trabajar, entonces como tenía la cámara prendida, podíamos ver el trayecto que ella iba haciendo en el colectivo y yo ahí dando clases. Si bien ella tenía un auricular, veía al resto de las personas que estaban cerca de ella en el colectivo. Quizás una cámara apagada, pero un estudiante que estaba viniendo de acompañar a su hermana que tenía un tratamiento en el hospital y entonces venía dentro de una ambulancia y escuchando la clase o el encuentro que teníamos para hablar de las prácticas y bueno, así estar en un negocio porque la alumna trabajaba y entonces le daban un rato en el supermercado donde trabajaba para que fuera a un espacio determinado para poder participar de la clase. Para esto también tratábamos de que las clases o los encuentros fueran de media hora con tres o cuatro alumnas. Pero esto me hizo pensar mucho sobre los modos en que fuimos encontrando para poder no perdernos de esta posibilidad de seguir con nuestras clases, pero al tener un móvil, este móvil hacía de que no estuviéramos quietos y si bien en el lugar donde yo estaba estaba quieta y también esto me trajo algunos inconvenientes, en realidad también había un movimiento en los otros que hacían que yo tuviera que estar muy atenta a las cuestiones que se iban dando alrededor de ese espacio. por eso no solamente cambiaron las temporalidades sino también los espacios, esos espacios a los que estábamos acostumbrados que generalmente se circunscribían a un aula, bueno, esto cambió, se revirtió y nosotros tuvimos que estar también preparados para eso, para poder aceptar que esto ya no era tal como lo habíamos concebido o tal como lo habíamos aprendido. A veces había docentes que nos decían y hoy a veces también lo dicen yo no me preparé para esto, yo no estudié para estar dando clases de este modo, sin embargo, acá hubo que ayornarse, tratar de disponer de diferentes posibilidades y aceptando la diferencia, aceptando las posibles dificultades de nuestros alumnos y a partir de esas posibilidades de ellos generar nuevas estrategias para que nadie quedara afuera, para que todos pudieran participar y que esa participación fuera válida y sobre todo que hubiera aprendizaje y yo creo después al final cuando vi los trabajos y lo que fueron presentando los alumnos creo que ese aprendizaje se dio y se dio en un contexto que fue difícil pero del que tratamos de sacar el mayor provecho en todas las situaciones que se fueron dando a lo largo desde el año 2020 con campo de la práctica dos, tres y cuatro son mi experiencia pero las chicas de primer año también pudieron lograr digamos los objetivos que nos propusimos en medio de toda esta dislocación bueno ¿qué lugar tuvo el arte en nuestras propuestas o en las propuestas que llevaron adelante las chicas para responder a las consignas que les íbamos proponiendo creo yo que fue fundamental para lograr las presentaciones que tanto se hicieron en segundo año como las de cuarto en el caso de segundo año habíamos iniciado con presentándose ellas a través de imágenes que tenían que seleccionar a través de una música que podían seleccionar y eso lo tenían que subir a un padlet preparado especialmente para estas presentaciones y realmente fueron muy ricos el poder conocerlos a los alumnos a los estudiantes a través de esa forma que ellos sentían que querían expresar esa imagen esa música elegida de alguna manera los los identificaba ellos o ellos se identificaban con esos con lo elegido y después hacia el final cuando tuvieron que hacer una presentación audiovisual de todas las categorías analizadas con respecto a la institución escolar con la escuela específicamente y con su experiencia de escuela porque al no poder ir personalmente o en forma física a la escuela recurrimos a otros modos de hacer presente a la escuela sus tiempos sus espacios en todo lo que íbamos proponiendo así que después ellos tuvieron que hacer una presentación con todas estas categorías analizadas y realmente hubo un buen gusto en la selección de imágenes en la música que utilizaron y otra cosa que es importante cuando se hacen este tipo de de trabajo son los guiones y esto lo pudimos ver también en cuarto por primera vez hicimos los coloquios de cierre que fue una experiencia que surge como necesidad de la pandemia pero es una experiencia que va a quedar instalada porque a todos nos pareció muy muy oportuno y además muy enriquecedor este recorte que ellos tienen que hacer de un momento de su residencia y ese recorte lo tienen que enmarcar en un guión que preparan exclusivamente para la presentación que hacen para el coloquio y que además ese guión tiene que estar acompañado por fundamentado en teorías y acompañados por muestras de sus trabajos o de los trabajos que realizaron los chicos a través de las secuencias que ellos llevaron adelante todo desde la virtualidad así que esto también fue todo un desafío para los alumnos para cada uno de los estudiantes más de 100 estudiantes de cuarto año tuvimos en el 2020 y por lo menos todos pudieron finalizar el campo de la práctica cuatro así que bueno todo este trabajo que hicimos que se llevó adelante en campo de la práctica es la síntesis o se da la síntesis de todas las otras del aprendizaje que nuestros estudiantes tienen en todo el resto de las áreas entonces qué importante es esta conjunción que podemos y que vamos viendo a lo largo de los cuatro años y como todas las materias contribuyen a formar al docente que queremos y que buscamos que egrese de nuestra institución así que bueno más que feliz por todo el trabajo que se hizo en este en el 2020 y para este año 2021 las reglas del juego volvieron a cambiar así que bueno nos estamos preparando para darle de vuelta batalla a estas nuevas reglas de juego que sin lugar a duda y con el equipo de profesores que estamos llevando adelante campo y ateneos sabemos que vamos a poder sortear las dificultades que se vayan presentando y lograr que nuestros alumnos sientan que aprenden y que ese aprendizaje los fortalece para ser buenos profesionales de la educación que atiendan a la escuela pública gracias por invitarme a participar de este proyecto que busca ampliar los horizontes formativos de nuestros y nuestros estudiantes así que a todos los que forman parte del proyecto muchas gracias buenas tardes mi nombre es Cecilia Leóncini soy profesora de corporeidad y motricidad en los institutos 52 y 117 de San Isidro y San Fernando respectivamente bueno ante la pregunta de qué pasó con nuestros cuerpos en la continuidad pedagógica al comienzo de la pandemia yo pensé que no en principio no escapamos a lo que pasó a lo que pasó más ampliamente en nuestra sociedad con los cuerpos creo yo que se aquietaron se asustaron se estresaron incluso se enfermaron y extrañaron los abrazos el contacto físico eso eso hicieron eso hicieron nuestros cuerpos no obstante creo que hemos tratado de movilizarlos en la continuidad pedagógica y muchos docentes lo hemos logrado al menos en parte en mi experiencia dentro de las clases en los profesorados el año pasado tuve algunas experiencias que les quería comentar por ejemplo la primera clase con uno de los grupos la hicimos por el chat del campus cuando todavía no estaba muy organizado como se iban a dar las clases si grabadas en zoom o sea toda la cuestión de zoom no estaba muy aceitada hicimos por chat del campus y entonces tratando de organizar cómo iban a ser los siguientes encuentros si abríamos telegram si era por mensajería del campus incluso bueno lo del zoom estaba recién latente se armó un momento bueno que estábamos todas muy participativas y nos superponíamos unas con otras estudiantes docentes mucho hablar mucho escribir en realidad escribir porque ni siquiera te permite audio y en un momento yo ya les había contado que el siguiente paso aparte de organizarnos era entrar en el concepto de la materia que es corporalidad qué significa y qué significa en nuestra en nuestra carrera de formación docente y bueno ahí les propuse espontáneamente hacer una catarsis una especie de catarsis con el teclado les dije bueno vamos a respirar vamos a ir más tranquilas elevemos los brazos las guié un poco y a partir de respirar les dije bueno cómo me gustaría realmente estar allí en un encuentro verlas poder verlas estar más cerca y ahí fue que les dije bueno lo único que se me ocurre es este empezar a tipear en el teclado ya sea de la compu o del celu para poder soltar todas estas estas tensiones que nos generan el no poder como traspasar la pantalla y así fue que nos empezamos a mandar y escribir catárticamente lo que salía obviamente eran jeroglíficos letras unidas que no tenían sentido semántico alguno y y bueno costó costó relajarse porque todavía seguían algunas queriendo organizar lo anterior entonces fuimos como pausando eso aclarando quién se encargaba de cada cosa cada una pudo después respirar y someterse a esa catarsis y fue realmente un un desahogo yo estaba revisando los apuntes que había guardado de esa clase el chat lo guardé lo copié y lo guardé y y el final de la clase habíamos habían terminado las chicas con palabras como alegría chatear paciencia educación agradecimiento juntos avanzar leer observar me reí mucho de la descarga de con la descarga en el teclado en el momento en que la descarga logró aquietarnos solté la pregunta de podemos ser solo dedos que escriben en este momento de cuarentena en pandemia podemos ser solo cabezas copiando de un pizarrón en la escuela escuchando de a ratos un maestro una maestra que nos mira desde un frente bueno así fue como con esa dinámica corporal lo más corporal que pudimos en ese momento pero creo que se integró el cuerpo una de las consignas era no podemos hacerlo sin reírnos o sin gritarnos o sin gritar y bueno y así fue como logramos introducir el concepto de esta materia corporal bueno lo que pensaba es que esta propuesta me sorprendió a mí misma no fue algo planificado y si bien la materia como que está muy en relación a esto de pensar nuestros cuerpos no solo en pandemia sino en todos los espacios virtuales o presencial la materia apunta a esto a pensar nuestros cuerpos en principio en nuestra sociedad en general y luego en el espacio educativo que nos va a enfrentar o que las va a enfrentar a las chicas y chicos cuando se reciban como docentes si bien es así también la materia apunta a soltar a soltar la creatividad que a veces nos propone o que se aparece de modo espontáneo cuando logramos realmente integrarnos cuando podemos soltar esas ataduras que tenemos que pueden ser el banco de la escuela en este caso la pantalla que logramos trascender a partir de poner todo nuestro cuerpo en juego y así fue que yo en ese momento me dejé llevar bueno esa era una de las que les quería como comentar después creo que contra viento y marea dimos clases de movimiento también a través de la pantalla enseñando y aprendiendo nociones de alineamiento también siguiendo consignas de liberación del movimiento y la voz como por ejemplo movernos siguiendo sonidos generados por algunas de nosotras las chicas hacían un sonido y las demás se movían de acuerdo a él crear un espacio donde un objeto nos invita a transformarnos a partir de tomar contacto con ese objeto o de traspasar una línea que poníamos una bufanda en el piso por ejemplo cruzando esa línea pasar a otro estado de creación y allí bueno surgían movimientos o escenas extra cotidianas incluso llegamos en las clases a construir estampas grupales a hacer trabajos combinándonos con las demás al mismo tiempo al unísono bueno como les decía todos estos contenidos son propios de la materia pero se veían en peligro frente a la virtualidad y bueno acá nos enfrentamos y bien creo que lo hemos logrado al primero de los problemas de la educación virtual y es que no todas y todos los estudiantes acceden accedieron ni el año pasado ni este a equipos y a conectividad adecuados para estar en directo vivenciando estas actividades por ejemplo las que nos toca a nosotras de movimiento que también están interrelacionadas todo el tiempo con material teórico la materia es teórico práctica así que ahí tenemos el primero de los problemas mi cuerpo se cansaba en las clases ahora hablando dentro del rol docente por zoom me cansaba la vista el exceso de uso de celular durante los días las pantallas eso no dejé de sentirlo fue bastante extenuante el trabajo pero sin duda dar estos espacios donde la creatividad se pone en juego y donde yo lograba trascender estos límites de la distancia creo que eran efectos completamente beneficiosos y positivos tanto para mi rol docente para mi persona dando clases como para el beneficio de la clase en sí muy positivo desde lo físico emocional no me pasa lo mismo cuando el trabajo es administrativo cuando hay que leer circulares llenar formularios que se tildan que no están a veces pensados para completar las aulas del campus cuando hay que prepararlas digamos toda esa parte por ejemplo es diferente lo que yo siento ahí el cansancio es mucho mayor y no y no me es posible poner la creatividad en juego de hecho no lo veo tan en principio no lo siento tan inherente a mi trabajo de profesora de corporalidad pero bueno de a poco y antes de la pandemia ya la docencia nos llevaba a muchos espacios administrativos que los tiene que realizar el propio agente y ahora en la virtualidad mucho más así que ahí también hay un problema a resolver cómo mejorar tal vez las cuestiones administrativas o no sé buscar la forma de que se faciliten de que no sean tantos los estímulos que recibimos en torno a eso cómo se organiza ese trabajo administrativo bueno yo trabajo también en primarias no solo en terciarios tengo cuatro escuelas es abrumador esa parte del trabajo y bueno quizás esto nos sirve para reconsiderar volverlo a organizarlo y reducir también las exposiciones diarias a las pantallas ahí tenemos otro problema que es el de la salud postural y la visión la visión se va afectando de hecho bueno ha llegado una circular que nos da recomendaciones para cómo hacer este trabajo virtual desde las casas la segunda pregunta sobre cómo o cómo se manifiesta la sexualidad en pandemia y así era la pregunta bueno cuando leí la pregunta me vino enseguida una autora con la que trabajamos en la materia que es Alicia Fernández una psicopedagoga que trabaja mucho en el tema docente estudiar el vínculo pedagógico entre enseñante y aprendiente y ella a la hora de hablar justamente de la sexualidad cita a Sara Paín que fue su maestra una de sus maestras en estos temas y esta señora dice las zonas erógenas en el aprendizaje están en la mirada en el ser visto y en el mirar allí está la erotización en el aprendizaje o sea no tiene que ver con nuestras zonas erógenas sino que tiene que ver con el poder mirar y ser mirados o miradas o mirades entonces yo encuentro que es eso lo que salva y le da vida a estas relaciones pedagógicas a distancia el poder hacer contacto con las y los estudiantes entonces ¿dónde encontré la sexualidad? y en el disfrutar en el placer en el gozar de lo que uno está haciendo por eso lo administrativo no me resultaba tan sexual tan erotizante en cambio dar clases sí porque lograr ese vínculo aún a la distancia wow que da satisfacción cuando se produce a pesar de las dificultades creo que ahí es como dice esta autora que les mencioné donde el deber y el placer se unen creo que es ahí donde está la la sexualidad en la educación tanto sea virtual como presencial y bueno de nuevo va en sintonía con esta materia tiene que ver con el tema de la creatividad cuánto somos capaces de volver a poner en juego nuestro placer al dar clases disfrutar de lo que hacemos poder darnos ese tiempo esa pausa que necesitamos a mí a veces no me sucede me atraviesa me pasa por arriba la velocidad y cuando yo les decía a las chicas ese día de hacer la catarsis en el teclado les dije varias veces vayamos lento a ritmo de caracol a mí es algo que me sirve no sé si a todas a todos a todes pero bajar la velocidad puede conectarnos con la integridad que somos cuerpo mente espíritu aspecto sociocultural político y económico que está también atravesando nuestra construcción corporal nuestra corporalidad creo que es ahí y como también trabajamos en la materia lograr ese estado de creación el que será en cierto modo ese estado de entrega me entrego a lo que viene con todos mis sentidos con todo mi ser y es ahí donde empiezo a fluir con la actividad docente en lo pedagógico en este vínculo con las y los estudiantes es ahí donde empiezo a disfrutar a encontrarle placer a lo que hago y a sentir que se expresa la sexualidad y lo mismo en las y los estudiantes cuando de pronto vos las ves que algunas hasta están con la cámara apagada y de pronto cuando lográs interpelarlos interpelarlas realmente algunas hasta prenden la cámara y otras abren los ojos por ahí la tenía prendida pero abren los ojos se acercan a la cámara y ahí es que nos miramos incluso yo juego mucho con eso chicas veámonos abren los micrófonos prefiero que nos superpongamos y después tengamos que decir apaguen los micrófonos a estar muteadas de entrada y no tener feedback ahí está el tema si no tenemos feedback si no tenemos ese regreso es imposible sentirnos que podemos disfrutar y que puede expresarse la sexualidad entonces las y los estudiantes también empiezan a tomar placer a sentirse involucradas en lo que están haciendo y empiezan a expresar esa alegría que les da bueno el poner en juego la sexualidad y bueno ahí también dice esta autora que nosotros leemos Alicia Fernández que se empieza a establecer este vínculo que permite el aprendizaje y cuando el aprendizaje se da efectivamente otra vez va a aparecer la alegría de la autoría y sí o sí tiene que ser corporal no puede mostrarse de otra forma es ahí cuando nosotros vemos tanto en niños como en adultos los adultos lo tenemos más reprimido pero vemos que el cuerpo se expresa el niño la niña enseguida saltan hablan y saltan con sus ojos con su risa y con su cuerpo entero y eso se manifiesta cuando en el placer de la autoría en el placer de aprender bueno creo que es un poco ahí donde aparece la sexualidad en la educación qué otras formas de expresión se habilitaron bueno creo que está muy a la mano lo utilicé más en primarias el grabarse el filmarse en actividades propuestas las y los chicos resolvían explorando en sus casas y después pidiendo que alguien los filmara así que bueno esa forma de expresión videográfica obviamente que se ha fortalecido en estos tiempos no obstante sigue habiendo bueno las dificultades que tienen que ver con ese problema creo que es el primero que mencioné respecto del tipo de equipos con el que contamos que cuentan las familias tanto de niñas de primaria como de estudiantes de terciario la conectividad tiene mucho que ver y en mi caso personal que cuento con una conectividad wifi y un equipo o dos de computadora ambos insuficientes que no no resisten muchas veces programas potentes lo mismo mi celular no puedo poner casi ningún programa porque no le da la capacidad de memoria entonces una de las dificultades que tuve en lo personal y bueno con todos los equipos que cuentan por mi parte aunque me enteré que la provincia de buenos aires nos ha otorgado un pequeño plus por conectividad bueno sigue siendo una falta a los equipos tanto para docentes como estudiantes y bueno en mi caso sigue siendo una frustración el poder armar videos que he querido todo el año pasado con trabajos de las y los estudiantes sobre todo de primarias y no lo pude realizar porque no cuento con los programas necesarios o los equipos para poner esos programas lleva muchísimo tiempo además es un tiempo que no está rentado y que casi diría que no alcanza no alcanza la vida para hacer todo lo que tenemos que hacer y ocupar aparte ese tiempo que es laboral pero bueno sin duda que es un lenguaje que se expresa mucho más después también he pedido algunos dibujos bueno en esta materia volviendo al terciario suelo también en los primarios suelo utilizar muchos lenguajes artísticos si bien en primaria doy danza también trabajamos con la voz con instrumentos y hasta puede aparecer el dibujo en el piso podemos hacer diseños gráficos así que no sería el caso de que me hayan aparecido muchos lenguajes nuevos calculo que por ahí en otras materias sí y de qué manera impacta la imagen en la comunicación virtual bueno la imagen está fuerte a veces hemos hablado con algunos compañeros compañeras de esto de que se observa en las reuniones que uno se mira a sí mismo cuando habla bueno eso es para pensarlo no sé tendrá que ver también con la sexualidad de verse mirarse y mirar a mí me gusta mirar también a los estudiantes a las estudiantes y está bueno para eso poner de a momentos la voz del hablante para poder captar la gestualidad entera de una persona pero también es lindo verlos en su totalidad las reacciones de las y los estudiantes cuando hay otro trabajando que a veces lo hacemos ver el movimiento que realiza una a veces contagiarse de ese movimiento bueno es más fácil en la presencialidad en la virtualidad lo estamos buscando pero a veces sucede y es muy lindo ver a todas y todos trabajando corporalmente y bueno esta pregunta en las reuniones virtuales las videollamadas ¿dónde está la mirada? creo que ya lo respondí con eso que hablamos alguna vez con otras personas que uno suele mirarse mucho no sé ¿qué ves cuando me ves? y yo trato de mirar mucho el semblante nuevamente la sonrisa la vivacidad en la cara en el gesto en el cuerpo entero este bueno justo esta materia por ahí no es la más indicada porque todo el tiempo nos estamos parando fuera de de la silla en las casas buscando un espacio más amplio lo hacemos pero aún así hay mucho mucho trabajo de intercambio verbal y mucha exposición también y trato de contactar mucho con la mirada con la gestualidad hago preguntas espontáneas y para buscar la respuesta también espontánea bueno creo que estamos en eso y la verdad que es muy placentero cuando nuevamente las estudiantes también se han puesto por momentos más creativas no siempre sucede creo que hay que apelar mucho a eso pero también hay estudiantes que de por sí solas solos soles se disponen a ser creatives a buscar nuevos lenguajes a entregarse enteros enteras aún en la distancia y en la virtualidad y a veces me gusta captar eso también para para volver a entusiasmarme cada vez bueno espero haber aportado algo y estamos trabajando juntes muy lindo trabajar en colectivo hasta cualquier momento gracias